Cuadran todos. ¿Listos? Luego se une a la lucha ahora por el cuarto lugar, Super Python último, a unos 10 cuerpos al menos, exagerado. 23, 4 quintos, los primeros 400 metros y cuando van a los 800, sigue la lucha por la delantera, Turpial afuera, Asterisco adentro. En el tercero, a dos, Super Python a la cabeza. En el cuarto, afuera, Writer's Express, a cuerpo y medio en el quinto, Creative Move, a un cuerpo en el sexto, corre Flow Meter último, sigue exagerado. Pasaron los 600 metros y Turpial pasa a la delantera, despegando ahora medio cuerpo, Asterisco al segundo, a dos. En el tercero, Super Python al pescueso, en el cuarto, afuera, Writer's Express. Entrando en los 400, finales, Turpial domina por tres cuartos de cuerpo adentro, Asterisco al segundo, en el tercero. Adelanta a la parte de afuera, Writer's Express, a 250 para el final, Turpial pescueso al frente, Asterisco repite por dentro y está pasando a la delantera. Desde el fondo, viene avanzando afuera, Creative Move, Creative Move viene fuerte, está pasando al frente en los 50, Creative Move domina, despega medio cuerpo al ganar, Asterisco llega a segundo, Writer's Express en el tercero. Gracias. 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 Gracias.